Este 17 y 18 de mayo se llevará a cabo el EDECAM México 2019. Dos días de mucha tecnología, networking y emprendimiento con el equipo de EDTEAM por primera vez en Ciudad de México. Entra ya mismo a ed.team.mexico para adquirir tus entradas. Hoy quiero contarte una historia. La historia de cómo React.js revolucionó el desarrollo web para siempre. Para eso comencemos hablando de la web. La web nació allá en el lejano 1992 y desde entonces se ha transformado en la tecnología más revolucionaria del mundo después de Internet. Tanto ha sido su impacto en la sociedad que mucha gente cree que Internet y web son sinónimos, aunque no lo son. La web es un sistema distribuido de documentos HTML a los que puedes acceder a través de un navegador web conectado a Internet a través del protocolo HTTP. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? La web es HTML. La web usa la arquitectura cliente-servidor. Esto significa que una máquina cliente hace una solicitud a un servidor que le entrega una información. Por ejemplo, si tú te conectas a EDTEAM, tu computadora o tu teléfono es la máquina cliente que le hace la petición al servidor donde está alojada nuestra web. El servidor revisará si tú cuentas con los permisos correctos para ver esa URL y si es así, te entregará la información. En aquellos tiempos, las computadoras cliente tenían poca potencia. Por lo tanto, ser desarrollador web era casi casi lo mismo a ser backend en el día de hoy. El término frontend como tal no existía. CSS era un lenguaje demasiado joven y JavaScript era considerado un lenguaje de juguete y no uno profesional. La llegada de HTML5 cambió las reglas del juego, dándole mucho poder a HTML y a sus APIs. Llegó también la versión 3 de CSS, la que seguía después de la 2 porque técnicamente jamás existió una versión llamada CSS3. Y cada vez más desarrolladores se empezaron a preocupar de lo que pasaba en el lado del frontend, es decir, en el lado del cliente. En esos tiempos, jQuery era el rey de la web, el amo y señor absoluto, porque él se encargaba de simplificar JavaScript y de darle soporte en todos los navegadores. Escribías una sola vez y tenías soporte total. En aquellos tiempos, escribir JavaScript sin jQuery era una completa locura. La web siguió moviéndose. Tecnologías como CSS, JavaScript y las APIs web avanzaban a un ritmo vertiginoso. Los navegadores web empezaron a actualizarse de una a dos versiones por mes. Firefox incluso tuvo que cambiar su ritmo de lanzamientos para no quedarse atrás. Se masificó el cloud computing y las aplicaciones web. El navegador prácticamente se convirtió en un mini sistema operativo donde se podían ejecutar aplicaciones como Office, como Photoshop, aplicaciones de videoconferencias, juegos en línea, animaciones en 3D. Incluso aplicaciones monstruosas como Facebook o Google Maps. Todo directamente en el navegador, sin instalar plugins ni extensiones. Entonces se popularizó el concepto de Single Page Application o SPA. Es decir, una aplicación web que no recarga nunca la página y que para cambiar de interfaz a sin proceso de routing, asociando una URL a otra interfaz diferente. Pero jamás recarga la página. Porque piénsalo bien. Una aplicación web en la que cada clic requiera recargar la página como los sitios web tradicionales, no parece una aplicación. Parece más bien una página web de las antiguas. Tecnologías como AngularJS, Meteor o Ember estuvieron a la cabeza de este momento, adaptando el modelo MVC o MVC al front-up. MVC es una arquitectura de software que permite organizar las partes de una aplicación de la siguiente manera. El modelo representa los datos de la aplicación y el acceso a ellos. La vista es la interfaz con la que interactúa el usuario con los datos entregados por el modelo. Y el controlador es la lógica de negocio, lo que debe hacer la aplicación. El controlador es una especie de puente entre la vista y el modelo. Y es el usuario quien al interactuar con la vista desencadena las acciones del controlador. Para los ingenieros de Facebook que crearon React, pintar los datos de la vista era su problema más complejo. Facebook es una aplicación gigantesca que manipula grandes cantidades de datos que cambian muchísimo. En realidad, más allá de Facebook, hacer cambios en el DOM es una de las tareas más pesadas del navegador. De hecho, para mostrar algo en pantalla hay muchos procesos por detrás. Y el hecho de mostrar algo es simplemente el último de ellos. Si te estás preguntando qué es el DOM, te lo explico así. Son las iniciales de Document Object Model. Es la estructura interna de un documento HTML. Es como un árbol que se ramifica por cada uno de los elementos del documento llamados nodos. La labor del navegador es interpretar el DOM a partir del código HTML, JavaScript y CSS y dibujarlo en pantalla. Cada cambio en el DOM implica hacer nuevos cálculos para reinterpretar el estado. Y aunque siempre ha sido un estándar en la industria esto de separar HTML para la estructura, CSS para la presentación y JavaScript para el comportamiento, a escala más grande podría también resultar un problema. Porque teníamos la estructura por un lado, el comportamiento que está muy asociado a esa estructura, en un archivo JavaScript separado en otra ubicación, en otro directorio y los estilos por otro lado. Escalar requería pensar diferente y cambiar de paradigmas. Y justamente es lo que hizo React JS, cambiar el paradigma. En 2013, Pete Hunt presentó React como solo la vista en el modelo MVC en el JSConf Europa en una charla titulada React, Repensando las Buenas Prácticas. En esencia, React proponía lo siguiente. Número uno, construir componentes. No templates porque la lógica está inevitablemente unida al marcado del elemento. Número dos, los componentes son bloques cohesionados de piezas de interfaz reutilizables. Número tres, no más Two-Way Data Binding, que era el enfoque de AngularJS, sino cambiar cada componente en cada actualización. Número cuatro, Virtual DOM para optimizar las actualizaciones del DOM. Y número cinco, JSX para escribir el marcado dentro de JavaScript con una sintaxis sencilla, en la que incluso los diseñadores web pueden contribuir porque es casi idéntico a HTML. El primer concepto que vamos a analizar son los componentes. Como ya dije, normalmente nosotros separamos HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, en React dijeron, pues, HTML y JavaScript, la estructura y el comportamiento, están inevitablemente ligadas. No podemos separarlas. Así que juntaron todo en un paquete llamado componente. Los componentes son bloques de interfaz que pueden ser reutilizables. Por ejemplo, un botón, un sencillo botón ya es un componente y puedes usarlo en diferentes lugares de tu aplicación. El otro concepto a analizar es JSX. Y es que crear elementos en el DOM, añadirles lógica, estilos, todo con JavaScript, no es muy revolucionario. Es verdad que es una nueva forma de trabajar, pero a nivel técnico se podía hacer incluso con jQuery. Entonces el equipo de React dijo, vamos a hacer un lenguaje sencillo de entender, cuya sintaxis sea prácticamente igual a HTML. De esa manera, incluso los diseñadores web, que se encargan de hacer maquetación y marcado, pueden apoyar en el desarrollo sin tener que aprender cosas complejas de jQuery o de JavaScript puro. Eso es JSX, una forma de escribir los componentes en JavaScript, pero con la misma sintaxis de HTML. Sin objetos, sin métodos, sin funciones raras, sin llamar parámetros. Es HTML dentro de JavaScript. Eso es JSX. El otro concepto es el Virtual DOM. Como ya he dicho, actualizar el DOM es muy costoso en términos de recursos. Memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica, etc. Entonces hacer muchos cambios en el DOM va a terminar poniendo lenta la aplicación. Para eso los ingenieros de Facebook crearon el Virtual DOM, que es un DOM guardado en memoria. Porque al final de cuentas un DOM es un objeto JavaScript. El problema es que ese objeto se pinta en pantalla cada vez que hay un cambio. Por lo tanto, los ingenieros dijeron, vamos a hacer un DOM, ese objeto lo vamos a guardar en memoria. Y cada vez que haya un cambio en ese objeto, vamos a identificar cuál es ese único cambio. Y ese único cambio es el que se va a actualizar en pantalla. Ese componente que cambia es el único que se va a actualizar en pantalla, dejando todo el resto intacto. Con lo cual hay bastante más rendimiento. Otro dato muy importante en React es el estado. Piensa en el estado como una fotografía del momento de tu aplicación, de los datos y de la interfaz. Además, cada vez que algo cambie, por ejemplo, un usuario inicia sesión, el estado cambiará y eso debe reflejarse en la vista. Hay dos tipos de estado. El estado de los componentes y el estado de toda la aplicación. En el caso de los componentes, ellos tienen su propio estado que no lo comparten con ningún otro componente, salvo con sus componentes hijos. Y cuando el estado cambia, ellos se actualizan. Ahora, si los componentes no comunican su estado con otros componentes, ¿cómo así se comunican para que la aplicación sea coherente? Ahí viene el estado global de la aplicación, al cual todos los componentes están suscritos, es decir, están escuchando los cambios para actualizarse. De esa manera, si hay un cambio en un componente que requiere un cambio en otro, se actualizan los dos. El estado global es manejado en React con tecnologías como Redux, Movex o Context API. Te voy a poner un ejemplo sencillo de cómo funciona el estado. Supone que estás navegando por la web de Editing, estás viendo qué cursos comprar para estudiar, y encuentras un curso que te interesa y lo agregas al carrito. El carrito arriba va a reflejar en el número que tú has agregado a un nuevo curso. Pero además, el curso en sí debe tener algún indicador que muestre que ya agregaste el curso al carrito para que no lo agregues dos veces por error y termines pagando el doble. Eso significa que el componente del curso ha cambiado y el componente del carrito también. Y si yo luego quito ese elemento del carrito, también debe quitarse del componente curso ese indicador de agregado al carrito. Te das cuenta, un cambio en un componente debe comunicarse al otro componente y los dos actualizarse. Eso se hace por intermedio del estado global, que como ya te dije, se puede manejar con Redux, Movex o Context API. Una gran ventaja de React es su versatilidad. Lo podemos usar en el frontend, lo podemos usar para aplicaciones móviles con React Native, e incluso lo podemos utilizar en el backend. También, usando Node.js en el servidor para interpretar JavaScript, es decir, React, y Next.js para convertir todos estos componentes de React en plantillas, podemos enviar al cliente, es decir, al navegador, HTML, CSS y JavaScript. Como un sitio web tradicional, pero aprovechando todo el poder de los componentes y de la filosofía de trabajo de React. Esto es lo que se conoce como Server Side Rendering, es decir, que todo se procesa y se renderiza en el servidor y le enviamos al navegador código HTML, CSS y JavaScript de toda la vida. Y así es como está construido el sitio web de Edeteam. Tenemos React.js en el servidor que consume la API de Go y enviamos al navegador HTML, CSS y JavaScript de siempre. Ya quedó claro que React es una gran tecnología que cambió el paradigma del desarrollo web para siempre, que es muy versátil porque la puedes usar en frontend, en backend, en desarrollo móvil, etc. Sin embargo, una pregunta que se hacen comúnmente es, ¿será confiable? Porque es de Facebook y Facebook se ha visto metida en muchos problemas de privacidad. ¿No será que React tiene por ahí un código que está espiando a mis usuarios? Es una duda muy razonable, en serio. Pero te la voy a contestar con los siguientes puntos. Número uno, React es open source. Eso significa que cualquier programador puede entrar, mirar su código, colaborar y de esa manera es casi imposible que se meta algún código espía o un código de rastreo. Número dos, React fue creado por los ingenieros de Facebook. Es decir, no tiene ninguna relación con la estrategia comercial de la empresa. Es simplemente una herramienta técnica. Número tres, React fue creado por los ingenieros de Facebook para resolver sus problemas manipulando la vista y los datos. Facebook es una aplicación gigantesca. Instagram, que también usa React, es otra aplicación gigantesca. Y ellos crearon React para solucionar los problemas de desarrollo de esas aplicaciones, no como un experimento. Así que si les funciona a ellos, por supuesto que funciona también para tu aplicación. Y número cuatro, en 2017 React se vio metido en una polémica porque Facebook cambió su licencia a una licencia BSD más patentes. Que para no meternos en jerga legal, en pocas palabras decía lo siguiente. La licencia decía que si tú usabas React, no podías competir con Facebook. Si tú competías con Facebook, ellos te quitaban la licencia de React. Seguramente tú pensarás que esto no es un problema porque tú no estás pensando construir una red social y competir con Facebook. Pero quizás ellos sí contigo. Facebook es un monstruo que se está metiendo cada vez a diferentes sectores. Y qué tal digamos que tú haces una aplicación para pedir comida y en algún momento Facebook entra a ese sector. Facebook podría quitarte la licencia, lo que significa que te quedas sin aplicación. Y si sigues usando React a pesar de que te han quitado la licencia, te arriesgas a una demanda. La comunidad obviamente reaccionó muy enojada y empezaron a abandonar React en manada, buscando otras alternativas. La más famosa de ellas, React. Así que Facebook tuvo que dar un paso atrás, no le quedaba de otra y puso React con la licencia MIT. De tal manera que tú puedes seguir usando React sin problemas y sin miedo a que luego Facebook te demande. Después de todo lo que te he contado de React.js, ¿te interesa aprenderlo? Hay un enorme mercado laboral para programadores en React. O tal vez ya estás programando en React, pero quieres dar un paso más y hacer aplicaciones más grandes como la de Edeteam. O quizás mucho más grandes. Entonces te invito a tomar nuestra nueva especialidad en Edeteam. React.js. No es un curso, es una especialidad. Las especialidades son rutas de aprendizaje detalladas que te llevan desde los inicios de una tecnología hasta desarrollar tu primer proyecto a través de una secuencia de cursos preparados cuidadosamente. El anuncio de esta especialidad será este fin de semana en Edeteam. Fin de semana, Edeteam. Fin de semana, Edeteam. Me trae recuerdos. Fin de semana, Edeteam. Este 17 y 18 de mayo se llevará a cabo el EDECAM México 2019. Dos días de mucha tecnología, networking y emprendimiento con el equipo de Edeteam por primera vez en Ciudad de México. Entra ya mismo a ed.team.mex para adquirir tus entradas.